Uquirí en lengua y maga significa eso en especial, es un tributo a la belleza de la naturaleza y como cada flor y cada planta es única e irrepetible. Desde siempre me han apasionado las plantas y poder inmortalizar su belleza en obras de arte es algo que ha cambiado mi vida y que hago con mucho amor y con mucha pasión. Pienso que las flores son protagonistas de los momentos más importantes de nuestras vidas, por eso empecé a inmortalizar los ramos de novia como ese símbolo de la celebración del amor. Mi ideal es que el proceso de preservación lo trabajemos en conjunto y que cumpla totalmente tus expectativas, que cada vez que veas tu ramo de novia preservado en casa se transporte y recuerdes uno de los días más importantes y más felices de tu vida. Hola a todos, soy Catalina Cruz, creadora de Uquirí Art y los invito a que conozcan mucho más acerca de este proyecto.